pues aquí estamos en la garganta de una cueva de una mina donde se extraía el el metal una mina con minerales rojos pues está algo interesante esta mina está donde se derrumbó aquí la mina pero está algo muy interesante están las gargantas donde bajaba la gente hasta abajo tiene alrededor de que será maybe a lo mejor 50 50 metros de profundidad algo algo muy interesante en esta mina con cuidado con cuidado y se ve que está unos 100 200 metros de profundidad aquí se supone que estas minas de las se supone que se hacían vetas de metal y se supone que la familia Vázquez Vázquez Martínez del Tepetate se supone que aquí trabajaron estas minas para sacar metales sacar metales que con eso sacaban lo vendían y sacaban el pan de cada día son minas mucho muy profundas y ellos nunca tuvieron ni siquiera un el primer grado de de primaria de estudio y se mira que hicieron un trabajo mucho muy pues mucho muy avanzado esto es casi trabajo como de ingenieros una cosa muy bonita pero ya vamos a salir estamos aquí por la cola de la presa de la presa de mesillas y nos encontramos unas minas de muy poca gente del rancho a la mejor conoce estamos hablando de minas ya muy antiguas por aquí estábamos platicando de qué época o qué años eran pero aquí en el rancho del Tepetate se dice que mucha gente trabajaba en el metal por ahí más o menos como qué años serían entre los años 40, 50, 60 se supone que aquí extraían el metal para la sobrevivencia aquí de esos tiempos para la mayoría de la gente aquí están las minas donde se supone que de aquí extraían el metal y lo vendían en la ciudad de Aguascalientes para sacar el pan de cada día y por ahí pues se supone que tienen alrededor de 60, 70 años estas minas y de aquí es donde sacaban para vivir, para comer y de aquí fue donde se sostuvieron las familias las familias de aquellos tiempos las familias de aquellos tiempos mucha gente que se dedicaba a vender leña para las panaderías en los 50 y ya después y otras familias que se dedicaban a esto, a las minas, a sacar el metal para, según eso este material se usaba para conservar los alimentos, los alimentos aquí en el territorio del Tepetate, aquí en la guardaralla de Mesías y el Tepetate, aquí están las minas bueno, pues hay para que los que no conocen ahí de repente conozcan son como más o menos unas 7, 8 minas se me hace por ahí hay más y si están ondas, aquí quedó la historia de la gente de antes del rancho del Tepetate bueno, saludos a todos bueno, pues aquí hoy es el día aquí terminamos con la aventura de la exploración de las minas aquí andamos del Cerro Colorado y esta mina ya es la más aquí hay agua en esta mina y no se oye ahí se oyó la agua y no se ve ni qué onda aquí un animal puede caerse fácilmente ahí está el agua aquí desde la página del Tepetate YouTube, Tepetate Facebook les deseamos una feliz navidad a todos próspero año nuevo explorando aquí las minas en esta ocasión saludos a todos 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 Gracias por ver el video.